Ahí está, ahí está Bueno gente Vieron que así es como empiezan todos los videos serios Todas las veces que algún youtuber quiere hacer un video serio No sé por qué motivo tienen que empezar acomodando la cámara y suspirando Hola gente linda, ¿cómo están? Este video no tiene nada que ver con los doblajes Es un video que tiene nada más Es un video bueno que tiene que ver conmigo Con un montón de cosas que me fueron pasando Para la gente que me sigue en mis otras redes sociales No les sorprenderá porque ya lo dije por todos lados Yo subí una publicación en Instagram Donde lo conté todo ahí También lo conté en Twitch Porque tengo un canal de Twitch Pueden ir a Twitch Y suscribirse a Twitch Seguirme en Twitch ¿Les dije que tengo Twitch? Bueno sí, no lo voy a hacer más largo No quiero hacer un video extenso, largo Como dice el título y como yo ya dije varias veces En mis otras redes sociales Acá es el único lugar que me faltaba comentarlo En YouTube De que, sí, como dice el título Yo soy una chica trans Me di cuenta que el género con el que me identifico No es el mismo con el cual me asignaron al nacer Por lo tanto soy una chica Para mí es muy importante poder decirlo tan abiertamente ¿No? En mis redes sociales En mis directos Es muy, muy raro para mí Porque esto es algo que vengo procesando hace mucho, mucho tiempo Literalmente cuando yo subí mi primer video de YouTube Que yo, con tocando la guitarra Que digo ¡Hola, dice! Yo cuando subí ese video Yo ya sabía esto O estaba sospechando Y me daba vueltas ahí en la cabeza O sea que esto no es algo nuevo Para ustedes es algo nuevo Ustedes pueden agarrar en shock Y decir ¡Ah, qué onda! Para mí, no Para mí viene hace Hace muchos, muchos años Y para mí Se siente un alivio muy, muy grande Poder decirlo tan abiertamente Y también está bueno aclarar ¿No? Que porque dicen ¡Ah, ahora sos una chica! Entonces, ahora, entonces Te van a gustar los chicos ¿Qué tipo de chicos te gustan? ¿Cuál es tu chico ideal? ¡No! Por si fuera poco O sea, digo cartón lleno Canto bingo Porque además me di cuenta De que soy una chica Lesbiana ¡Pah! La verdad que fue muy difícil Para mí darme cuenta Y ahora poder decirlo tan Tan orgullosa Tan feliz Tan contenta Me pone muy feliz Es Es como yo les digo Yo soy una chica Y yo me di cuenta Que me siguen gustando las chicas Así que yo entiendo Que es algo difícil de comprender Algo difícil de asimilar Porque como me costó a mí También le puede costar A las otras personas La verdad yo quería hacer Un mejor video Para salir de The Closet Quería editar como una canción Y qué sé yo Bla, bla, bla Pero bueno Prefería hacerlo así Porque quiero responder Un par de dudas Que vi que mucha gente Me preguntó Y por eso las quiero responder Acá en este video Por eso voy a responder Un par de preguntitas Y si quieren Pueden dejarme los comentarios Yo los voy a leer Las voy a leer Y les voy a responder Todo lo que ustedes quieran Bueno, primero y principal Es ¿Cómo te llamás ahora? Ahora, miren Mi nombre no cambió Yo sigo siendo Fede En todo caso sería Federica Y como van a poder ver Mi nombre desde YouTube Va a cambiar a Fede B Polita Va a cambiar a Fede B Polita No porque legalmente Pase a ser Fede Polita En mi documento Va a seguir apareciendo Como Polito Yo sigo siendo Fede Polito Y me gusta decirme Fede Polito Es mi apellido Estoy orgullosa de mi apellido Sino por una cuestión De que si yo dejo Fede Polito La gente no va a entender Que hay un cambio ahí Entonces por eso prefiero Que quede bien en claro Y poner Fede B Polita Y a partir de ahora Fede B Polita Que será como mi nombre Artístico Por así decirlo Pero la verdad Que no me molesta Si dicen Fede Polita Fede Polito Para mí Es lo mismo Fede Más fácil Fede O sea Sigo siendo Fede Así que Fede Federica Pero Fede Y les pido Y les pido Por favor Si los pronombres Que ustedes usan Para referirse a mí Son de ella Yo ahora En mi vida Estoy usando Los pronombres de ella Me refiero a mí misma Como ella Y hablo como ella Así que bueno Les pido por favor A ustedes Si pueden hacer Lo mismo Esta segunda pregunta Es muy muy importante ¿Qué es lo que va a pasar Con los doblajes? Gente No va a cambiar Absolutamente Nada De los doblajes Lo voy a repetir Una vez más Para que quede claro No va a cambiar Nada Nada De los doblajes Los doblajes Van a seguir siendo Exactamente iguales Les voy a poner El mismo amor El mismo cariño Que les pongo siempre Y las voces Van a ser las mismas Porque Yo no tengo un problema Con mi voz En los doblajes No tengo ningún problema De seguir haciendo Las voces graves Como la de Kakashi Uno reprobó por egoísta La otra por pajera Y el otro por pelotudo No tengo ningún drama De seguir haciendo Las voces graves Así que Para los que me siguieron Por los doblajes Quédense tranquilos Quédense tranquilos De que no va a cambiar Nada Y va a seguir todo igual Como yo les repito Lo único que van a ver Que va a cambiar El nombre a Fede Polita Y listo Ah y bueno Mi segundo canal de Youtube Ahora me acabo de acordar Segundo canal de Youtube Va a pasar a ser Polito Polita Y es en mi segundo canal De Youtube Donde voy a empezar A subir más videos Relacionados conmigo Les voy a hablar Les voy a contar Acerca de mis pensamientos Lo que siento Lo que me pasa Voy a subir todo ahí Y este canal Lo voy a dejar para El segundo canal Lo voy a dejar para Videoblogs O cosas así Y este canal Lo voy a dejar para Mis doblajes Y mis canciones Otra pregunta es ¿Vas a hacer terapia hormonal? Al momento de Grabar este video Todavía no la empecé Pero quiero que quede documentado Todo mi proceso Y mis cambios Que voy a tener Voy a hacer Mi terapia hormonal Que es la terapia hormonal Para los que no entienden Les cuento que es Resumido Mi cuerpo produce Testosterona Que la testosterona Es lo que hace Que tenga las características Secundarias masculinas Entonces la terapia hormonal Lo que hace es Frenar la testosterona Y introducir artificialmente A mi cuerpo Estrógeno Que me va a dar Que me va a dar Todas las características Secundarias Femeninas Los cambios Los van a poder ver A primera mano En mis directos de Twitch Ahí voy a documentarlo Voy a hablar un montón Acerca de todos los cambios Hormonales Y todas las cosas Además como les dije Voy a subir videos En mi segundo canal De YouTube Ahí sobre todas estas cosas ¿Cuáles son Esos cambios hormonales? Y serían por ejemplo El cabello crece Con más cantidad Y crece de formas Continuas Diferentes El vello corporal Se reduce Se cambia la estructura Del cuerpo O sea se distribuye La grasa corporal Y principalmente Voy a tener Un buen par de temas La última pregunta Que respondo en este video Pero en los comentarios Les sigo respondiendo más Es ¿Cómo te diste cuenta De todo esto? Miren Esta es una pregunta Que no puedo responder En un video Porque la verdad Que es un video largo Y si realmente les respondo Te voy a hacer un video De como media hora 40 minutos Así que Esa pregunta De cómo doy cuenta Seguramente Hago un video particular Y lo subo a mi segundo Canal de YouTube Pero resumido Es algo que yo siempre supe Algo que siempre tuve en mi Y lo fui reprimiendo Hasta que Despacito Despacito Lo pude ir liberando Y cada día Poder ser yo misma Hasta llegar el día de hoy ¿No? Que estoy orgullosa Y estoy Me parece una locura Saber que estoy subiendo Este video a YouTube Me parece impresionante Así que Bueno Yo ya les aclaré Todo lo que tenía que aclarar Eso es más o menos Lo que yo quería contarles Eso de que soy una chica Trans Lesbiana Cartón lleno Como le digo Bueno Este es un momento Muy importante Para mi El poder comentarlo En una red social Tan grande Como YouTube Y una red social Que les tengo tanto cariño A ustedes Porque yo sé que recibo Mucho apoyo Y mucho cariño Con los videos Yo estoy muy contenta De todo el amor Que recibo de ustedes Yo se los agradezco Un montonazo Por eso bueno No voy a hacer No voy a hacer el video Más largo Eso fue todo Si quieren Pueden escribir Unas preguntas En los comentarios Yo voy a tratar De respondérselas Todo lo que puede De la forma más Clara posible Recuerden que Bueno Pueden seguirme en Twitch Que ahora todos los directos Que yo haciendo En YouTube Los estoy haciendo en Twitch Así que pueden seguirme en Twitch Que yo ahí ya soy FedeB Polita Gente Eso fue todo Y bueno A partir de ahora Ustedes van a poder vivir conmigo Todos estos cambios Que voy a tener Todos estos cambios hormonales La verdad que Se viene un tiempo re difícil Para mí Al mismo tiempo Un momento muy lindo No que es por fin Poder ser yo misma Y poder expresarme Como yo me quiero expresar Por eso estoy muy muy contenta Estoy muy ansiosa De poder Arrancar esta terapia hormonal Así que bueno Los sigo leyendo En los comentarios Nos seguiremos viendo En todos los doblajes Que voy a subir Que tengo preparados Un montonazo de doblajes más Y nos veremos En los directos de Twitch Así que Gente Ahora si me despido Gracias por todo el amor Que me dan siempre Así que les mando Un abrazo enorme Y ¡Nos reímos en Disney! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!